Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los posibles rivales del Toluca en la liguilla de la apertura 2024 El Toluca firmó uno de los mejores torneos en la historia reciente y se hizo con la segunda posición de la apertura 2024. Los Diablos de Renato Paiva sueñan con el campeonato de la liga BBVA MX para romper una sequía que data del Bicentenario 2010. El camino a la copa no será nada sencillo, pero cuentan con las herramientas necesarias para darle la mayor de las alegrías a su afición, entre ellas el mejor goleador del certamen. Los Escarlatas cerraron la fase regular con una actuación redonda ante los actuales bicampeones del balompié nacional. La goleada de 4 a 0 al América dio todavía más argumentos para creer en este Toluca. Las constantes anotaciones de Paulinho y sus sobresalientes actuaciones hacen creer que los podrán competir a cualquiera en la siguiente fase. El portugués se encontró portería rival en 12 ocasiones a lo largo del semestre. Después del fracaso a inicios de año en el plano internacional se hablaba de la posible salida de Paiva. Sin embargo, la directiva confió en el proyecto del estratega y hoy están cosechando lo sembrado. Falta confirmar el buen momento en los grandes escenarios. No se debe perder de vista que tanto Cruz Azul como Toluca tendrán un largo periodo de inactividad que podría afectarles. ¿Quién enfrentaría al Toluca en la Liguilla de la Apertura 2024? El rival del Toluca en la Liguilla de la Apertura 2024 vendrá desde el play-in. El equipo que resulte ganador entre los solos de Tijuana y el América deberá enfrentarse a los Diablos en los cuartos de final. Por otro lado, en Peñarol se ilusionan con recaudar el dinero para fichar a Leo Fernández. Leo Fernández. Está teniendo un año increíble en Peñarol, sin embargo, los Diablos Rojos no contarían con el centrocampista de cara al futuro. Por eso mismo. Toluca espera vender a Leo Fernández en el próximo mercado. El club lo tasó en 7 millones de dólares. Esa cifra parece casi imposible de alcanzar para Peñarol y por eso en los últimos días los aficionados carboneros comenzaron a proponer que el equipo uruguayo abra una recaudación para juntar dinero y comprar al futbolista. En este sentido, también los propios aficionados empezaron a consultarse si es posible que ellos mismos aporten dinero por Leo Fernández. Un seguidor le preguntó en X, ex Twitter, sobre este tema a Guillermo Varela, directivo de Peñarol. ¿Quién respondió de manera contundente? En Uruguay es más posible que en otros países, porque tenemos regulado por ley el crowdfunding. A mí me encantaría proponerlo y más para Leo Fernández. Tenemos algunas dificultades legales, pero para todas hay una solución jurídica, explicó el directivo de Peñarol. Luego, Guillermo Varela se extendió acerca de la posibilidad de que el mania fiche, me explotó el teléfono y los DMS con el tema Leo Fernández. Los mensajes se dividen en dos, de apoyo a que trabaje el fin de semana para ordenar el tema y comunicar claramente si tenemos chances y por otro lado de oposición a que intentemos algo porque es imposible que Leo siga con nosotros. Imposible para Peñarol hay pocas cosas. La voluntad popular es siempre más fuerte que cualquiera de nosotros. Averiguo todo y vuelvo con ustedes, concluyó el directivo de Peñarol. Por último, Paulinho confía en el proyecto del Toluca. Quiere que salgan campeones. Paulinho apunta a conseguir el título del torneo Apertura 2024 con el Toluca. El máximo goleador de la competición participó en una entrevista para las redes sociales oficiales del club y habló sobre los objetivos que quiere cumplir en el mediano plazo. El portugués dejó claro que siempre tuvo la intención de darle una alegría al equipo. Más que una cuestión individual. Desde la primera. Conversación que tuvo con Renato Paiva, entrenador de los Diablos, enfatizó en que quiere marcar goles y ayudar a su institución a hacer las cosas bien. Sin embargo, no le importan los reconocimientos individuales. Desde su punto de vista, ganar el campeonato de goleo pero no lograr el trofeo de la apertura sería un fracaso para él. Por esa razón considera que no es una razón para celebrar, menos cuando sabe que verá a sus compañeros tristes por no conseguir el objetivo que se plantearon al comienzo de la temporada. A pesar de que ya sabe lo que es ser campeón en el fútbol portugués, quiere probar las miles en México. Esto lo define como algo maravilloso, así que intentará repetirlo. Si bien el título de goleo se trata de una muestra de que hace las cosas bien, no es la cúspide. Ganar a nivel individual y colectivo, sí. Por lo tanto, quiere hacerlo. Antes de fichar por el Toluca no esperaba que las condiciones del fútbol mexicano fueran tan buenas. Según lo que vivió, los equipos siempre intentan jugar y las pláticas sobre fútbol suelen ser reconfortantes. Además, resaltó el apoyo de los fanáticos, quienes siempre llenan el estadio local.